Pues queridos amigos de los Reyes de la Fiesta, de toda la gente de Sky que nos ve por la República Mexicana, estamos con Jube Olvera. Jube, pues un placer. Veo que tienes mucha experiencia en entrevistas. Pues no, no mucho, un poco, pero ahí andamos. No, pues sí, no te pones nervioso ante la cámara, sobre todo con una cámara tan grande que tenemos aquí. Claro que sí. Exactamente. ¿Qué andas haciendo ahorita, Jube? Platícanos un poquito de tu vida artística en este momento. Bueno, pues ahorita, más que nada, estamos tratando de componer temas para, pues ahora sí que para quien le interese, para quien le interese los temas y estamos tratando de promocionarlos, para pues tratar de llegar a donde queremos, ¿verdad? Con suerte. Exactamente, pues es una de las actividades más importantes ahorita ser compositor, porque existe una cosa, como todos ustedes saben, que es la ejecución pública, que tus temas se escuchen en la radio, pues ahora sí que es una cosa que te llena de orgullo, de satisfacción. Y por qué no también, por qué no decirlo, también hay un poco de dinerito, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto, las regalías. Ah, dale, pues. Pues él es juventino, nos repite su correo electrónico y la manera como la gente lo puede localizar a través de Facebook. Aquí estamos, esto es Televisa, Canal 3, Mexicali, la primera y nosotros somos los reyes de la fiesta.